Entienda de una vez abuelita que hoy no hay misa ¿Cómo que hoy no hay misa padre? ¿Cómo no va a haber misa? Típico de nuestras abuelitas en estos días santos Solo te quieren tener a punta de faneca Te hice una rica y deliciosa faneca ¡Eeeeh! ¡Qué rico! El cebollado de faneca Bueno, bueno, ya no ¡Guachita de faneca! ¿No está estrellida? ¡Ya, pero no es faneca! ¡Venga, abuela, la muerto! ¿Qué quieres? ¿Que le quiten la comida y le metan palo? ¡No tienes harto! Y debemos hacer todo lo que ellas digan O sea, estar en oración todo el bendito día Así uno no quiera ¿Qué quieres que le traje el señor contigo? 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 ¡Jajajajaja! ¡Abuelita no! ¡Abuelita no! ¡Abuelita no! ¿Dónde va? ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Ahorita va a haber ese demonio! ¡Jajajajaja! ¿Dónde estará esa viejita? Los que más sacan provecho en estos días son aquellas personitas que no les gusta bañarse. Huelgas una mierda ¿no? Otra vez todo trepadote en la cama ahí sin haberte bañado como siempre. Ahorita acabo de decir el señor presidente que no se puede bañar porque no se convierte en pescado. Además mira, estoy viendo la pasión de Cristo. Mira como le dan duro. Ahoritita mismo vas a sentir lo que es la verdadera pasión. ¡Suscríbete! Ya me voy yo, papi. M让r. No me gusta bañarme. Yo le dijo mi mamá que me iba a convertir en pescado Mامa. Si te gusto el video, dale like y compártelo con todos tus amigos.